Necesitamos que los cargos sean concursados, como dice el convenio, que no hayan paracaidistas plantas políticas que sabemos que vienen sin experiencia, sin la capacidad. Justamente el gobierno había hablado y se había llenado la boca del gobernador diciendo de reconocer la experiencia de la gente con trayectoria, de la planta de los organismos. Y bueno, vemos que eso no está pasando. Ahora con esta nueva presidencia se están acomodando nuevamente estos famosos salvadores, que terminan siendo los propios compañeros los que capacitan a esas plantas políticas que llegan trudos, sin conocer la situación del servicio. Nosotros necesitamos que una vez por todas se respete el convenio colectivo de trabajo, ingrese la gente por convenio colectivo de trabajo, se concursen los cargos por convenio colectivo de trabajo y gane aquel compañero con más capacidad para ocupar el cargo. Hace unos 10 días también denunciaba que a la falta de firmas no podían ni siquiera autorizar las horas extra. Si pasaba algún desperfecto no iban a poder cubrirlo porque no había quien los autorice a los trabajadores o los organice para ir a trabajar. Sí, todavía está el inconveniente, se hacen parches, se hacen extensiones mensuales de alguna firma para poder parar esas situaciones, pero eso no soluciona el problema. Esos son parches, como bien dijimos, los cuales no solucionan el problema de fondo, que es el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Nosotros tenemos una ley desde el 2008 que no se cumple, que hay varios puntos en los cuales tiene que ver toda esta situación que son necesarios. El compañero, hoy por hoy, el EPAS es un servicio que requiere de 24-7 todo el día. Nosotros hemos estado desde la pandemia hasta ahora garantizando el servicio 24-7, los compañeros recontra recargado, cada vez menos compañeros. Para nosotros, algo que clarifica esta situación claramente es que en el año 2008, cuando arrancamos nuestro convenio colectivo de trabajo, éramos 630 empleados en todo el servicio, en toda la provincia. Hoy, tantos años después, somos 700. Han crecido servicios, han incorporado servicios nuevos, todo Mar y Menuco, plantas nuevas en Cenillosa, en Andacoyo, en Cutralcó, los barriales, diferentes servicios que se han incorporado y el personal no crece. Y el eslabón principal para que funcione este servicio es el personal. Y en eso están recontra recargados, los compañeros ya no dan más. Antes atábamos con alambre, ahora nos dicen que no hay alambre. Y en esa situación no podemos continuar. Paso 15 minutos.